Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Lo primero de todo, de verdad, mil gracias a todos los miembros del canal que agradecen mucho el apoyo a esta función Y bueno, vamos a ir con más partidos de esta jornada 13 Vamos a ver lo que es un Mazatlán Cruz Azul Que... bueno... Mazatlán es eso, es muy irregular Y ya no sé qué esperar de Mazatlán, ¿vale? Es muy, muy, muy irregular Y luego Cruz Azul, que está jugando bien Pero perdona demasiado También yo creo que irá con mucha rotación de cara al partido de vuelta de la Conca Champions Yo creo que en este partido se puede dejar puntos Cruz Azul, ¿eh? Por el tema de eso, de que a Rhinoso le gusta hacer rotaciones Y estará pensando lo que es en el partido de la Conca Champions, ¿vale? La vuelta contra Pumas Así que vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, que puede rascar puntos Mazatlán, puede llevarse una victoria A ver con quién va Deja a Lira en el banquillo Pues no, va con titulares, ¿eh? Bueno, juega con Mallorca de central De central izquierdo Sí, sí que ha hecho rotaciones, sí Sí que ha hecho, sí, 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 sí Que ha hecho rotaciones, ha dejado muchos fuera de la convocatoria, sí Pues sí, sí que ha ido con muchas rotaciones, ¿eh? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, sí Ha ido con muchísimas rotaciones, ¿eh? Reynoso Veremos a ver, a ver cómo reacciona Cruz Azul Por cierto, equipación de rosa, Cruz Azul Curioso Vamos a ver, vamos a ver qué tal el partido Pero sí, hay muchísimas rotaciones Muchísimas rotaciones A ver si Jurado de a poco va agarrando más confianza ¿Quito? Bueno La, a ver Para Jurado lo tenía todo controlado Pero para lo que es el espectador seguro que se ha quedado en plan Bueno, mío, lo ha pasado, lo ha pasado rozando Porque mira, 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 mira Ah, vale, no, lo tenía controlado Parecía más desde la toma Desde la cámara, televisión Va a querer salir con el malo jugado Ay, no, muy corto ese pase de tacón Vale, recupera Qué buena parada, Biconis Señor Biconis creo que es El mejor de Mazatlán Pero vamos, sin duda alguna, de lejos Creo que es el mejor de Mazatlán Pero vamos, de lejos Siempre o casi siempre Es el que responde De verdad Uy, uy, qué valor Vale, tiene que retrasar Nada Mal, mal el chute Mal el disparo ahí, eh Muy mal el disparo ahí, eh La devolución ha sido buena Es que mira, el chute O sea, ahí el pase ha sido bueno Pero es que el chute Muy mal Por cierto, Guatemala, eh México-Guatemala día 27 Hay que estar atentos a ese partido Uy, qué parado No os quito el tiro del Shaggy, eh Qué buena internada Cómo se ha vencido ahí por dentro Está entrando el Shaggy de a poquito Sí, sí, de a poco De a poco ya va calentando el Shaggy Y ya va entrando más en el partido, eh Vale, 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 vale Y esta jugada Punterazo a la Romario Sí Sí, 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 sí Tal cual Tal cual ha dicho Campos Punterazo a la Romario No va por fuera Hay un hueco interesante Benedetti hace rato No la pisaba No la tocaba Viene Benedetti Uy, uf Yo digo, como llegué a filtrar ese pase Desde el fondo ¡El disparo! ¡Ay, se la ha comido! ¡Ay, que se la ha comido, jurado! ¡Uy, que se la ha comido, jurado, ahí, eh! Necesito ver la repetición Necesito ver la repetición Porque le he visto hacer espamientos a jurado, eh Y eso es lo que me tiene a mí ahí En plan de Ha sido error de jurado ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el golpeo va Seco Pero creo que le tapan todos Creo que sí, eh A ver si hay una toma de detrás ¿Sabes qué? Es que hay muchos jugadores que le están tapando Sí, lo agarra movido Ah, bueno, eso es cada quien ¡Uy, el balón! ¡El balón! ¡El balón! Ahora sí que lo he visto bien No sé si os habéis fijado Pero esos balones cuando van así Me voy a abrir el efecto que ha hecho Es como un balón de volei ¿Vale? Cuando tú sacas súper fuerte una flotante De verdad que pide unos efectos muy extraños Y apenas te da tiempo Lo que es a saber a dónde va ¿Vale? Tú te piensas que te va a ir justo O sea, si el balón viene por aquí Tú te piensas que te va justo aquí a este lado Y te quedas ya clavado ahí para despejar ahí Pero de repente justo te puede girar o bajar Te hace efectos extraños Te puede ir para este lado, para este lado Para bajar más rápido Te puede hacer de todo De todo Es como eso Como un flotante en voleibol De hecho, el que sabía hacer mucho ese tiro Aquí en el fútbol Era Junillo Pernambucano Que sus golpeos siempre eran así potentes, secos Y lo mismo que te bajaba rápido el balón De repente te giraba a la izquierda O a la derecha Eso es lo que yo creo que ha pasado aquí Uy, qué cagada Ahí en defensa Mazatlán Pues ha llegado rápido el empate Ha llegado rápido el empate Con un gol Pero es lo que digo Con el otro Con el que Con el gol de Mazatlán Creo que ha sido esto que digo Creo que ha sido esto que digo Por ver, eso es como yo lo veo Al principio creía que era cagada tremenda De jurado Algunos seguirán pensando eso Pero yo creo que más bien es Aparte de que le estaban tapando la visión Y no por proteger a Jurado Ni nada de eso No, no, no Aparte de que porque le estaban tapando la visión Qué buen pase, eh Salida de Biconis un poquito ahí Pero que eso Yo creo que es por lo que os he comentado La salida de Biconis ahí ha sido un poco mala La defensa no ha estado bien No ha estado nada bien como ha abarcado la defensa Y buen gol de Romero Buen gol, buen gol Buen gol, empate a uno Y todavía hay partido por delante Uy, qué pase Uy, qué bien Uy, qué bien Mira, mira Uy, cómo se la lleva Uy, cómo se la ha llevado ahí, eh Esto, esto, esto Mira, mira, mira El control Cómo se la orienta Qué pena que haya pegado al poste Porque iba a ser un golazo Eso sería un golazo Qué pena, eh Qué pena Ahí hay un hueco Junto a Mallorca Hay un hueco Ahí hay, rey, no son Dale instrucciones El área técnica de los entrenadores Es que El área técnica de los entrenadores Son los padres ¿Vale? Para que me entendáis O sea, es que No existe ¿Sabes? El área técnica de los entrenadores Siempre están fuera Siempre Sí, buen intento de Tabó ahí Pero Biconis estaba imposicionado, eh Guau, llegaba con todo Romero, eh Llegaba con todo Romero, eh Llega Rivero, Rivero Vale, buen intento, eh ¡Buf! La ha tenido ahí Esa era para el segundo, eh ¡Buf! La ha tenido el cruz azul Es que, ¿ves? Campos lo sabe Es que Campos lo sabe Lo que le hace gracia es que Si lo digo yo Por cosas que yo veo Es como era Que dices Es cagada del portero Pero si lo dice Campos Como claro Es una leyenda del fútbol Y ha sido portero Es como Tiene razón Entiendo que Se le haga caso a Campos Pero joder Que también si ¡Uy, qué paradón! Si alguien de fuera Aunque no haya sido profesional Sabe lo que ha pasado Y está contándolo Y se verifica Que es de verdad Joder De verdad hacer caso Es que hay algunos Que madre mía Aunque me dicen Lo de ¿Tú has jugado de portero? No va a ver Si es que no es que haya jugado de portero No, es que se ve ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La chilena! ¡La chaval anís! Acaba de tapar jurado Media vuelta Por parte de ¡Uf! ¡Vaya chilena! ¡No, no, ya dame el balón! ¡Ah, ya está! Ya se acabó ¡Pues final del partido! Pues empate a uno, chicos Empate a uno Pues Yo creo que este había sido Un partido para que Mazaldam hubiera podido Rascar La victoria Pero no ha sido así Al final empate a uno Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como habéis visto el partido Yo creo que Partido más que bueno Para lo que es Cruz Azul Por las rotaciones que llevaba Suscribiros para ver más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Hasta otra gente!